Lanús es un equipo que propone jugar, creo que va a ser un partido abierto, lindo para ver, la verdad que es un equipo que respetamos y que tiene muy claro las ideas y bueno, hace muchos años ya que es protagonista en los torneos que juega, así que va a ser un partido con muchas situaciones, va a haber que estar muy atento, por supuesto, pienso que los primeros minutos van a ser importantes, que entremos bien en partido y bueno, después se verá con el transcurso y el desarrollo, pero creo que es una propuesta linda para la gente para poder ver buen fútbol. Cuando a cualquier equipo no tiene o le falta precisión, las cosas hacen que por ahí se emparejen, creo que la diferencia que hemos sacado en muchos partidos pasó por ese tema, por la presión y la precisión. Ayer hubo momentos que la pudimos hacer, pero en general no estuvimos del todo cómodos y bueno, por ahí fue la diferencia, más allá que tuvimos nuestro momento, ellos también, pero bueno, íbamos con la ilusión de ganar, de repetir, pero sabiendo que cada partido es diferente, a veces también salir de una victoria tan fuerte como la del domingo con Independiente lleva a un proceso y por ahí ayer no pudimos repetir el funcionamiento del otro día, creo que nosotros hemos tenido un arranque por ahí llamativo o un poco más de la media de lo que es el fútbol argentino, por ahí hay algunas diferencias un poco extensas y justo, bueno, en este caso la marcás con Boca, pero todo puede pasar, está claro que si nosotros no mantenemos el nivel o el funcionamiento todos en pareja, así que nosotros pensamos en tratar de seguir mejorando, en saber que tenemos que estar cada partido realmente muy bien para sacar o mostrar ese juego que estamos haciendo, así que ese es nuestro desafío, después trataremos de en su momento ganar el partido con Boca porque sabemos lo que significa, lo que es, pero ahora creo que tenemos algo más importante que enfrentar al equipo que viene atrás nuestro y debemos estar a la altura y traernos ojalá los tres puntos de la noche. Todas las miradas están en el próximo partido por lo que genera, por lo que es, pero bueno, nos toca en este caso un rival que está atrás nuestro, que nos persigue, que viene levantada y que se ha ganado un respeto muy alto en los últimos tiempos, así que es importante creo que tratar de conseguir la victoria, de llegar ganando al Superclásico, creo que esa sería la mejor manera más allá que es un partido aparte. Después somos profesionales y sabemos que esto es por puntos y al final del torneo lo importante es que nos encuentre arriba, así que estos tres puntos pueden ser importantes de cara a todo lo que viene. ¡Gracias!